Hace unos días, Jaqueline Castro, esposa del Flaco Ibáñez, sufrió un robo mientras se encontraba en un supermercado. No se percató de que mientras unas mujeres le preguntaban sobre unas cosas que llevaba en su carrito, otras aprovechaban para sacarle la cartera de la bolsa. El comediante reaccionó molesto sobre la forma en que esa noticia se filtró a los medios. No, no, no. Pues mala onda del Ministerio Público que alguno de ahí ha de haber vendido la nota. Pero esas cosas ni les hago caso. Hicieron más alboroto del que pasó. Fuimos a levantar el acta porque le metieron como 60, 70 mil pesos a las tarjetas. Entonces sí tuvimos que ir a levantar un acta. Y luego se aprovecharon ahí y la vendieron. Luego del susto, agradece que no hubieran usado la violencia durante el robo. Mi mujer no se dio cuenta de nada. No le hicieron nada, ni violencia, ni nada. Se dio cuenta hasta que le empezaron a llegar los cargos a la tarjeta. Claro. Y sabe esa cantidad que se dice. Ya lo agradeces. Es la época que ya dices, qué bueno que no me pasó nada. Y hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero cuánto tiempo? Sí, pero afortunadamente se hizo todo rápidamente. Fuimos al Ministerio Público y se habló a los bancos, se cancelaron las tarjetas. Y bueno, ni los primeros ni los últimos. ¿Pero los bancos le regresarán por este fraude? Sí, ¿a usted? Sí, porque fue la cancelación rápida. ¿De veras? Porque sí, 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 fue su hijo, sí, ¿verdad? Bendito Dios. Yo estaba con el Jesús en la boca. Yo decía. Yo estaba con el Jesús en la boca.